Hola amigos, nos vamos a dirigir a la decoración navideña de la casa de un doctor médico cerujano Es de estilo americano y es algo espectacular y digno de ver Acompañadme en esta aventura Vamos por allá Estamos aquí desde Marisi Explorer Hemos venido a la casa americana Nos adentramos en la casa, en la casa de las luces En este espectáculo, en este espectáculo navideño Que te hace sentir como si estuvieses en Estados Unidos Es una decoración impresionante Hola, buenas tardes ¿Quieres pasar a verlo? Perdón, sí Me temo que se te van a apagar ya Porque se apagan las 10 las bases si quieres hacia el fondo Muchas gracias Porque en algún momento se va a apagar todo Muchas gracias ¡Gracias! 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 Amigos! ¡Mirad qué maravilla! Esto es precioso y emocionante No tengo palabras. No tengo palabras. No tengo palabras. No tengo palabras. Y pone que es una pieza del tren, ¿no? Sí, una máquina de tren. Sí, una máquina de tren. Es una máquina chiquitita, como estas que están por aquí, como estas pitinas ahí, que son del tamaño que se pueden meter en un bolsillo. Pero bueno, ya sabéis que siempre toda la vida hay... Pues que la aproveche, la verdad. No creo que la aproveche. Lo que es de otras personas, la aproveche. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Feliz Navidad. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Aquí tenemos otra casa iluminada, a pocos metros de la casa del doctor Golán y su mujer. En la rotonda ya tenemos un árbol, un árbol iluminado con lazos y otro árbol así espigadito. Lo tenemos al lado también iluminado. Y allí tenemos la otra casa. Allí tenemos la otra casa iluminada. No está tan iluminada como la del doctor Golán y su esposa, pero bueno, pero está iluminada. Y es una chulada. Mirad, amigo. Es otra chulada. Al puro estilo americano. Aquí tenéis la otra parte. La otra parte, o sea, los árboles de por aquí. Otra chulada. Otra familia con espíritu navideño. Ahí la tenéis, amigos. Y aquí tenéis los árboles de por aquí.